¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, putos aumentos! ¡Nadie quiere aumentos! Maldito 3-4-3 A ver, este... ¡Pues! La Ghost sirve mucho, yo uso mucho las Ghost A ver, este... La Mantis está chida Y otro binario, vaya, vaya Vamos, va decente, va decente ¡Puta madre con los aumentos! Va bien, va bien Dentro de lo malo va bien A ver... Mira, un Sniper La sangre de Suban Es de lo mejorcito Aquí... Veamos... Cosa odiosa ¡Meh! Aquí, mira, otro legendario ¡Doble legendario! Joyas Gemelas de Meridian Y la pistola de Halo 1 ¡Perfecto! A ver, a ver, aquí... ¡Ah! ¡Putos Warthogs! O sea, sé que son raros y legendarios Pero... ¡Malditos Warthogs! A ver... Aumentos de caca Aumentos pura poposita, men A ver... ¡Aumento legendario! ¡Poposita legendaria! A ver, aquí... ¿Qué nos podemos encontrar? Estas torretas... Nunca, nunca, nunca he pedido una Esa Ghost más o menos sirve A ver... Este sí es mierda, amigos Esto sí es mierda A ver... Vamos... Sí, vamos bien, íbamos bien Mira, aumento... Ultra raro Eso está chido Porque los aumentos ayudan bastante Aquí, la respuesta Sí, esa está chida Y rascadura del vacío También está bien Está bien A ver... ¡Otro legendario! ¡Woo! Estrella moribunda Es bastante, bastante poderoso A ver... A ver... ¡Otro jodido Warthog! Putos Warthogs A ver... Y... Pues... Aumentos son aumentos Ahora lo chido Ahí viene... ¡Pack Platino! Se supone que da mejores cosas que los oro Y por eso cuestan el doble Pero veamos ¿Qué mejor que abriéndolos? A ver... 20 mil puntos ¿Por qué no? Abrimos el primero Y... Mira nada más Tres cosas nuevas Ultra rara, legendaria y mítico ¿Por qué no? Ah, no es legendaria también Mira bien más legendarias Ultra raras Pero está bien, está bien Me convenció A ver... Abramos todos de Platino A ver... Camuflajes y una armadura Vale... Chetos Pero salen cosas raras Legendarias Está bien Perfecto A ver... Este que nos trae Que nos trae Mira nada más ¡Uy! Sentinelle con silenciador Está perfecto eso Aumentos legendarios Unos cuantos vehículos chidos Otra pinche pistolita de Halo 1 Muy bien, muy bien A ver... Otro pack Platino Armadura que vale chetos Armadura que vale chetos DMR con bayoneta Y vehículos chidos A ver... El último ¿Qué nos trae? Este hermoso bebé Paquete Platino Y nos trae... ¡Oh! ¡Oh! Shinobi por fin Casquito chido Y otra vez Vehículos chidos Vehículos chidos Sí, sí, sí Bastante bien hechos Bonitos, bonitos Y... Mira nada más Qué bonito me veo Con el casco Shinobi Y mi queridísimo amigo Stroke Sides Me regaló un clip Donde él abre su paquete Subiendo a rango 148 de Spartan Así que aquí lo tenemos Él va a hacer el opening Gracias por prestarme el clip Y veamos que trae el paquete De 148 ¡Pau! Una emblemita Unos cuantos vehículos Aumento de velocidad Spanker Ghost Vehículos Un guardo legendario Él también tiene la mala suerte De los guardos Tiene bastantes cosas Vaya Espero que les haya gustado Y yo los veo hasta la próxima amiguitos Chao Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.